En el Palacio de Gobierno se analizaron las proyecciones de desarrollo social para el 2016 en base a un análisis integral del índice de pobreza. En el primer semestre del año se espera inaugurar al menos 50 obras para el sector social. Durante casi cuatro horas, los ministros del Frente Social junto al presidente de la República revisaron la gestión del 2015 y los proyectos que se llevarán adelante durante el nuevo año. Aquí se realizó un análisis del índice de pobreza, pero desde una perspectiva multidimensional en aspectos relacionados con el acceso a la salud, vivienda, educación y empleo. Son, me parece, cinco indicadores que si falta uno ya eres pobre por necesidades insatisfechas. Entonces, si Álvaro de Novoa se construye una mansión, una colina, pero esa colina no tiene agua, es pobre por necesidades básicas insatisfechas. Entonces, es un indicador bien distorsionado. La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Abaca, dio a conocer algunos de los 50 proyectos que se prevé culminar en los próximos meses. Hemos programado en este primer cuatrimestre dar continuidad a la inauguración de centros de salud, de unidades educativas del milenio. También tenemos algunos centros infantiles del Buen Vivir. Se anunció además mecanismos de solución para la falta de transporte de estudiantes en varias provincias del país. Alrededor de nueve mil estudiantes tenemos pendiente todavía la tarea de entregarles transporte de un total de alrededor de 320 mil estudiantes que han sido trasladados de una institución a otra desde el año 2012 hasta acá. Aquí se informó además de varios casos sospechosos del virus del Zika, aparte de los dos confirmados en el país. Algunos casos, no pasan de 20 casos, pero necesitamos confirmar. La sesión de gabinete social en el Palacio de Gobierno concluyó pasado el mediodía. Romel Garzón, Gama Noticias.